Hola a todos, hoy hablaremos acerca de cómo obtener modelos de sensores en Simulink, ya sea que se requiera para conocer o estimar más o menos el desempeño de algún sensor que ustedes vayan a utilizar con fines de instrumentación electrónica para poder decidir por ejemplo sus etapas de acondicionamiento o para diseñar el controlador y estimar cuál sería el desempeño enlazo cerrado del controlador diseñado considerando las características de los sensores que vayan a utilizar en el esquema de control. Imaginemos que tenemos el siguiente problema, nosotros tenemos un motor eléctrico de corriente directa del cual tenemos que sensar su corriente para luego acondicionar la señal que otorga el sensor y poderla utilizar en un controlador que nosotros seamos diseñado. Este esquema puede funcionar por ejemplo para controlar la corriente del motor o el par, ya que en este tipo de sistemas la corriente y el par generado están relacionadas simplemente por una constante. Ahora si analizamos el sistema completo, yo tengo un motor de CD al cual se le introduce un voltaje, la entrada del modelo es un voltaje y ese voltaje genera en este caso una variable de salida que es la corriente. Yo defino que la corriente sea la salida que es normalmente uno de los dos estados que se consideran para el modelo dinámico del motor porque es lo que quiero controlar. Bien pudo haber sido la velocidad angular pero el esquema cambiaría y el sensor también. En este caso como yo quiero controlar el par que se relaciona con la corriente pues entonces utilizaré, definiré como salida de mi motor la corriente. Esta variable es capturada por un sensor de corriente que también es transductor ya que otorga, entrega un voltaje que es proporcional. Este voltaje lleva la información de la corriente que está fluyendo por la armadura de mi motor. Ahora es claro ver que si esta es una señal de voltaje, bueno entonces hay una relación entre estos dos. Para yo poder recuperar una corriente medida de esta señal de voltaje que me otorga el sensor, pues entonces tengo que acondicionar la señal. No solamente el acondicionamiento me va a permitir obtener la información de la corriente de la salida del sensor, sino también mejorar algunas de sus características. Por ejemplo el ruido. Si el sensor de corriente su salida tiene mucho ruido, yo podría por medio de acondicionamiento, en particular por medio de una etapa de filtrado, pues mejorar, ya sea atenuar el ruido, eliminarlo si es posible o tan solo mejorar el SNR del sistema. Entonces una vez que yo ya logro obtener la información, recuerden que la etapa de acondicionamiento, su objetivo es que esta corriente real del motor se parezca mucho a la corriente, a la variable de corriente que yo estoy entregando a mi controlador. De tal forma que el controlador compare la referencia, que es el valor deseado de la corriente, con la corriente actual y entonces modifique el motor por medio de una señal de voltaje de armadura. Entonces normalmente para diseñar este tipo de controladores, sistemas de control automático se ve. Nosotros requerimos un modelo del motor, es decir, lo conocemos a priori y hay mucha investigación e información al respecto de obtener un modelo lineal, no lineal, de primero, segundo, tercer orden de motores de CD. Entonces nosotros podemos tomar la información ahí. El bloque de control nosotros lo diseñamos y el sensor de corriente normalmente pues lo compramos, pero queremos validar si tiene sentido el obtener un modelo para el sensor de corriente que nos permita tomar las decisiones de cómo acondicionarlo. Primero, simular cómo sería ese acondicionamiento, si es adecuado o no, y finalmente obtener cuál sería o estimar el desempeño completo del sistema de controlador cerrado, considerando la dinámica del sensor de corriente. Por lo tanto, nosotros imaginemos que conseguimos un sensor de corriente, uno de los sensores de corriente más comunes, es este que tenemos de aquí, de la compañía Allegro. Entonces nosotros vamos a ver, utilizar toda la información de la que podamos acceder sobre este sensor para obtener un modelo y cumplir los objetivos que ya planteamos. Entonces lo que vamos a ver es aquí cómo obtener un modelo del sensor utilizando toda la información que podamos acceder. a la que podamos acceder. Entonces, pensando como ingeniero, lo primero que uno hace cuando tiene un sensor y quiere saber más de él, si conoce el número de identificación o serial del sensor, pues es buscar su hoja de especificaciones. Entonces yo descargué a priori la hoja de especificaciones del sensor de la marca Allegro, y lo tengo aquí. Este sensor viene en tres presentaciones ya implementado en un PCB, una que te permite medir de más o menos 5 amperes, que es el que nosotros estamos considerando, el 05B, otro de más o menos 20 amperes y otro de más o menos 30 amperes. Con diferentes características. Normalmente son las características que tenemos. Estas características, vamos a ver qué tantas características podemos obtener de aquí. existen dos tipos de características, ¿no? Si nosotros nos vamos a, en general, el modelo puede incluir todas o algunas de las siguientes, ¿no? Las características estáticas. Entre ellas se encuentra, pues, la sensibilidad, que si nosotros lo vemos como un bloque en Simulink, lo vamos a analizar a continuación, pues es como una ganancia, ¿no? del sensor. Y luego podemos tener un offset o un BIAS, que en este caso también existe. Podemos validar si el sistema es lineal, si el sensor es lineal o no, o si me interesa que sea lineal por alguna razón. Podemos definir su rango de entrada-salida porque no te puede ofrecer más allá de cierto rango de voltaje de salida del sensor y tampoco puede asuntar señales de entrada que salgan del rango definido de entrada del sensor. ¿no? Lo podrías dañar, incluso si te sale, si empiezas a introducir una corriente mayor, ¿no? En este caso de menos, más o menos 5 amperes. Y también tenemos características dinámicas, ¿no? Que las características dinámicas normalmente se expresan por medio de una función de transferencia, ¿no? Es decir, nuestra función de transferencia nos puede indicar cierta ganancia, cierto ancho de banda. El ancho de banda directamente se relaciona con el tiempo de estabilización y esto a su vez se relaciona con los polos y los ceros del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué tanta información de todas estas características podemos obtener directamente de la hoja de especificaciones de lo que vamos a ver? Y finalmente el ruido, ¿no? Como decíamos, puede haber, en la mayoría de los sensores hay de hecho una componente de ruido la cual podríamos nosotros decidir acondicionarla para eliminarla o atenuarla, ¿no? Entonces, teniendo en mente todas estas características, pues vayámonos a la hoja de especificaciones a ver cuáles obtenemos. Si yo me voy a la hoja de especificaciones, la primera lista, la más importante que me ofrece el documento es... Dice aquí que tiene muy poquito ruido. Vamos a validar que es eso. Puede ser poco ruido en términos relativos. Dice que el tiempo de respuesta, el tiempo de estabilización ante una entrada de escalón es de 5 microsegundos. ¿Sí? Ante una entrada de escalón de corriente. El ancho de banda es 80 kHz. Se sobreentiende que, como este es un sensor que puede responder ante entrada de escalón, pues este será la frecuencia superior del ancho de banda. Entonces, este deberá corresponder a un sensor pasa-bajas. ¿Sí? Como es un sensor pasa-bajas, pues el ancho de banda va de 0 a 80 kHz. Nos da información acerca de... Ya tenemos varias características, ¿no? Nos da información acerca del ruido también, de la sensitividad. Nos dice que, dependiendo del modelo de los tres que vimos, del de más o menos 5 amperes, más o menos 20 amperes, o más o menos 30 amperes, pues puede ir desde 66 a 185 milovolts por amper. Es decir, esto es qué tanto voltaje te entrega por cada amper de entrada del sensor. Recordemos que en nuestro diagrama, el sensor tiene como entrada corriente y como salida voltaje. Es un transistor. Por lo tanto, esa relación, la pendiente de la relación, me la da su sensitividad. Es como una ganancia, ¿no? La ganancia del sensor. ¿Qué otra cosa dice? Vamos a ver, no dice nada del ruido aquí. Dice que hay poco ruido, pero nos tiene que dar algo más de información acerca del ruido. Y todas estas características, pues las usaremos, ¿no? El rango de entrada es de más o menos 5, como ya hemos visto. Y para ese en particular, nosotros tenemos una sensitividad o sensibilidad de 185 milovolts por amper. Entonces, todas esas las vamos a pasarlas a nuestra presentación, ¿no? Para no perderlas de vista, ¿sí? Entonces, ¿dónde estás? PowerPoint. Hagámoslo, ¿no? La sensibilidad dice aquí que corresponde a 185 milivolts por amper. Milivolts por amper. Todavía no he visto si tiene vías. Sé que el rango de salida, perdón, de entrada, va de menos 5 a 5 amperes. ¿Sí? Evidentemente, yo puedo calcular, si yo conozco el offset y conozco la ganancia, pues entonces yo puedo usar estos dos elementos para calcular cuál va a ser el rango de salida, ¿no? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es importante saber eso. Eh, el ancho de banda, dice aquí que el ancho de banda va de 0 a, ¿dónde estaba ese ancho de banda? De 0 a 80 kilohertz. Entonces, 80 kilohertz. ¿Qué otro dato teníamos? La alimentación normalmente es de 5 volts. Normalmente, el voltaje de salida está relacionado con la alimentación, entonces es importante conocerlo. Bueno, ¿qué otro dato podemos ver de aquí? ¿Qué otro dato podemos ver de aquí? El VCC es de 8 volts. Si nosotros lo alimentamos con 5 volts, porque es normalmente lo más común que tenemos, pues eso puede funcionar sin ningún problema, ¿no? Bueno, sigamos buscando información. Tiene que decir algo del ruido, quizás de un offset. El tiempo de subida nos dice que ande en 5 microsegundos. Es decir, el tiempo de estabilización en 5 microsegundos. ¿Qué otro dato tenemos importante? No linealidad, dice que sí existe, pero fíjense que es 1.5%, es relativamente bajo. Se puede considerar que este es un sensor bastante lineal, aunque luego vamos a ver en el ejemplo, cuando tengamos el modelo, ¿qué hacer si no es lineal? Porque muchos sensores, pues no son lineales. ¿Qué otra cosa? Ruido. Perfecto. Ruido. ¿Sí? Nos dice que el ruido, pico a pico, el voltaje de pico a pico para una sensibilidad de 185, que es la que nosotros tenemos, porque se dan cuenta que tiene una tabla para cada uno de los sensores. Para la de más o menos 5 amperes, nosotros tenemos que el ancho de banda del ruido es de 2. Kilohertz, a este le vamos a poner, ruido, su ancho de banda, 2. Kilohertz, y que temperatura ambiente normalmente, y que el voltaje pico a pico del ruido es típico en 21 milivolts. A la salida, interesante. Suena mucho, ¿no? Entonces yo tengo voltaje pico a pico. 21 milivolts. Luego entonces yo puedo traducir entre el voltaje pico a pico del ruido, que yo espero, a la salida, respecto al voltaje, o más bien a la magnitud de la corriente que yo tendría de ruido. Vamos a ver qué tantos miliamperes o micromperes son los que se... La característica del ruido, ¿no? Que normalmente este sensor tiene, y pues analizar si eso es bueno, malo, es poco, es mucho. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? Ganancia, ancho de banda, tiempo de estabilización y polos y ceros. Esto yo los puedo intuir. Linealidad. No linealidad al 1.5%. El offset o vías. A ver. Veamos si nos habla algo del vías aquí. Por el offset. O medición a cero. Ah, aquí está. No, 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 no. No es el menos. Aquí lo tenemos. Dice Zero Current Output Voltage. Que significa cuál es el voltaje de salida que presenta el sensor cuando la corriente de entrada es cero, ¿no? Entonces, bidireccionalmente, dice que a temperatura ambiente tenemos el voltaje de alimentación. O sea, la mitad del voltaje de alimentación. Por lo tanto, si nosotros tenemos una alimentación, en este caso sería BCC entre 2. Si nosotros tenemos un voltaje de alimentación de 5. 5 volts, entonces, esto sería equivalente a tener un offset. De 2.5 volts. Ese es el que vamos a considerar. Imaginemos que nosotros alimentamos nuestro sensor con 5 volts. Por lo tanto, el offset, es decir, cuando la corriente de entrada es cero, ¿cuánto voltaje me está entregando? Eso es importante para ver si yo tengo que corregirlo o no. Y para saber cómo interpretar. Recuerden que nosotros vimos que la salida es un voltaje, pero estas características no suelen corresponder a las características de esta. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un acondicionamiento para poder intuir qué corriente es la que está midiendo o cuál es la correspondencia entre el voltaje que me entrega el sensor y la corriente que este está midiendo. Entonces, esta información nos sirve para saber qué acondicionamiento haremos a posterior y después de modelar nuestro sensor. Ok, ahorita no vamos a enfocar solamente en el modelo de sensor, es decir, para qué, qué ecuación, qué modelo dinámico o no dinámico debemos de utilizar para transformar entre una corriente dada y el voltaje que este sensor en particular nos ofrece. Y yo creo que sería todo, ¿no? Entonces, como modelo, como modelo, pues lo más sencillo sería modelar primero la sensibilidad y el offset, ¿no? Porque la sensibilidad me dice, yo te estoy ofreciendo por cada ampere 180 milivolts. Entonces, vamos a empezar con modelar esto en MATLAB. Vamos a dejar por ahorita, evidentemente, muchas otras características de las que están aquí, yo puedo incluirlas en mi modelo, pero yo creo que con esto es más que suficiente, ¿no? Sí, para tener un modelo aceptable y poder tomar decisiones de diseño, de acondicionamiento e instrumentación y también de control. Entonces, podemos modelar nosotros en MATLAB, ya aquí pueden ustedes ver el software abierto, pero también pueden modelar en Simulink. A mí me gusta Simulink para este tipo de desarrollos porque el ver gráficamente entrada y salida de todos los elementos que interactúan en un sistema complejo hace mucho más fácil depurar, desarrollar, diseñar y trabajar en subsecciones de todo el esquema completo. Completo, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer en MATLAB? Por supuesto que se puede hacer. No hay nada que no se pueda hacer en MATLAB y que sí se puede hacer en Simulink. Entonces, pero por su naturaleza gráfica, pues lo vamos a hacer en Simulink, ¿no? Y aquí lo tengo abierto en Simulink. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un motor. Vamos a poner subsistemas. Yo solamente para tener esto modularizado tanto como se pueda, ¿no? Imaginemos que yo tengo un subsistema, ¿no? ¿Dónde está subsistema? Ya este subsistema primero lo voy a definir como mi motor y luego voy a definir otro subsistema para el sensor y otro subsistema para el controlador, ¿sí? Entonces yo tengo un subsistema motor. Sí, voy a sumar estos bloques. Yo tengo un subsistema de motor de CD al cual evidentemente ahorita no va a tener nada, ¿no? Porque mi objetivo no es diseñar el controlador, sino obtener un modelo del sensor. Pero para definir el contexto completo, entonces yo asumiré que tengo un motor al cual le entra el voltaje que el controlador decide y sale la corriente, ¿no? Entonces, si me voy ya al sistema completo, ya tengo mi motorcito. Y luego voy a incluir un subsistema que corresponda a mi sensor de corriente. Y este sensor de corriente, por lógica, recibirá la corriente y entregará un voltaje de salida, ¿no? El voltaje del sensor que si mal no recuerdo nosotros lo definimos como... Ya que quiero hacer muy limpio, ok. Entonces primero defino este voltaje M, que es el de salida del sensor, y luego aquí defino una entrada I. En este subsistema es donde vamos a definir el modelo de nuestro sensor. Y entonces, yo tengo... Ahora sí, yo puedo... La otra parte no es necesario que yo la defino ahorita. Pero imaginemos que yo puedo entonces, para validar que mi sensor se comporta como yo quiero, introducir un voltaje cualquiera a mi motor, y que la corriente de salida del motor se introduzca al sensor para yo validar que tipo de comportamiento tiene y si el comportamiento tiene sentido o no. Evidentemente yo podría prescindir del motor de CD o incluirlo y empezar a incluir todo lo demás. Lo pongo solamente como contexto ahorita, ¿no? Y vamos a hacer simulaciones desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y evidentemente yo también apostaría por terminar de armar todo mi diagrama original, no en el que me base para el trabajo, que yo tengo un bloque del motor, que es el que tengo aquí, un bloque para el sensor, luego diseño el acondicionamiento, y finalmente diseño mi controlador. En subsecuentes videos explicaré las siguientes etapas del diseño del esquema de control totalmente en lazo cerrado. Entonces, si ahora nos introducimos aquí en el sensor, ¿sí? Pues, evidentemente, si la corriente, si la corriente se relaciona directamente con el voltaje de salida, con una ganancia unitaria, es decir, que para un ampere lo que salga sea un volt, pues entonces ya terminé mi modelo, ¿no? Entonces, el primer, la primer cosa que tenemos que corregir es la ganancia o la sensitividad. Nosotros hemos dicho que esta cosa da, este sensor da 185 milivolts por ampere, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que incluir, pues, una ganancia. Y la ganancia va a definir esa sensitividad o sensibilidad del mismo. Entonces, la primer cosa que yo tengo que modelar es una ganancia. Y esa ganancia, por supuesto, ¿qué va a ser? Si yo sé que tengo que obtener 185 milivolts por cada ampere, pues entonces la ganancia es .185, ¿no? Le doy doble clic y 0.185, le doy OK y se acabó mi ganancia. La voy a hacer un poco más grande para verla. Ahora, eso me dice que si yo introduzco aquí una corriente de un ampere y la voy a simular aquí. Eso dice que si yo introduzco un ampere, ¿sí? A mi sensor, entonces el voltaje de salida tiene que ser igual a 185 milivolts. Si yo introduzco dos amperes, el doble, etc. Entonces, la ganancia modela fácilmente eso. Pero ahora veamos, ¿qué tal si yo introduzco cero amperes aquí? ¿Cuál va a ser la salida? Si yo solamente conceptualizo la pura ganancia, entonces ya no estaría capturando la otra característica del sensor que dice que cuando yo introduzco cero amperes, la salida tiene que ser de 2.5 volts. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues muy sencillo, ¿no? A la salida de mi ganancia, le pongo un offset. Entonces, ese offset lo voy a modelar como una suma. Agarro el punto de suma, la incluyo aquí. Y aquí abajo le pongo otra ganancia. La voy a poner como corriente de entrada. Y a esta ganancia le voy a poner como offset. Ahora, yo sé que el offset es de 2.5 volts. Porque eso fue lo que obtuve de información de la hoja de especificaciones. Y ya capturé una segunda característica. Ahora todo tiene más sentido, ¿no? Cuando yo introduzca cero aquí, la salida ¿cuánto va a ser? Pues 2.5. Y cuando introduzca uno, va a ser 2.5 más 180 y 5. Y si introduzco menos uno, será 2.5 menos 180 y 5 milivolts. Y entonces ya tengo un voltaje que captura tanto mi sensibilidad como mi offset. Perfecto. Ahora, ¿qué tal el rango de entrada? Dice aquí que el rango de entrada no puede ser menor a menos 5 amperes y ni mayor a 5 amperes. Entonces, busquemos un bloque que nos permita modelar eso. De hecho, aquí tenemos uno, ¿no? Saturación. La saturación nos podría, o cualquiera de todas estas, ¿no? Que nos permitirían modelar. Si yo tomo el bloque de saturación y lo incluyo en la entrada, entonces estoy previniendo que lo que entra a mi sensor sea mayor o menor que 5. Entonces, el límite superior lo voy a poner en 5 amperes porque es lo que dice la hoja de especificaciones. Y el límite inferior, menos 5. Entonces, con esto yo prevengo de no introducir más de los rangos, ¿no? De mi sensor. Perfecto. Como habíamos dicho que nosotros tenemos una muy baja no linealidad, entonces podríamos considerar que el sistema es lineal. Si nosotros consideramos que el sistema es lineal, entonces ya nos podemos pasar a las características dinámicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué información nosotros podemos modelar? Dijimos que habíamos interpretado estas características como un sensor pasabajas, ¿no? Que tiene una ancha de banda de 0.80 kHz, ¿sí? Y que tiene un tiempo de estabilización de 5 microsegundos. Si yo tengo, y voy a ponerle una ganancia unitaria, ¿por qué necesito definir una ganancia unitaria? Pues muy sencillo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ganancia ya se modeló y también con el offset. Por lo tanto, aquí, antes de este, tengo que meter, que tengo que introducir el bloque que me caracterice las características dinámicas, es decir, una función de transferencia. Entonces, para ello, yo introduciré, pues, una función de transferencia. Estamos interpretando, estamos asumiendo que este es un sensor analógico. Por lo tanto, la función de transferencia es continua. FDT del sensor. FDT del sensor. Pero ahora, ¿qué FDT, qué función de transferencia, tendrá las características que yo quiero? 80 kHz de ancho de banda, ¿sí? Y tiempo de estabilización de 5 microsegundos para una entrada de escalón. Evidentemente, una vez que nosotros definamos nuestra función de transferencia, ya habremos definido una ganancia que ya la definimos comunitaria, ¿sí? Y polos y ceros, porque son los únicos tres elementos de los cuales se compone una función de transferencia. Entonces, voy a definir una función de transferencia y obtener su diagrama de BODE para validar que la que yo proponga tiene esas características. Entonces, yo digo, ok, sensor es igual a una función de transferencia continua. Por lo tanto, recibe solamente dos argumentos, que sería el numerador y el denominador. Si, y entonces, si asumo yo que el sensor es de segundo orden pasa-bajas, ¿sí? Entonces, aquí yo pondría una función de transferencia genérica. Un sensor pasa-baja de segundo orden tiene dos polos, ¿sí? Y no tiene ningún cero. Por lo tanto, si yo quiero que tenga los dos polos en el mismo lugar, pues entonces su denominador quedara como S cuadrada más 2P por S más P al cuadrado, donde P es el polo que yo quiero ubicar. Entonces, voy a definir un polo, ¿sí? Y voy a definir su denominador, que sería 1, 2 por P, y P al cuadrado, ¿sí? Y el numerador, si yo quiero forzar a que este sensor, esta función de transferencia tenga ganancia unitaria, pues entonces defino que el numerador sea el coeficiente independiente, ¿no? De tal forma que no importa qué polo yo ponga, si pongo 100, por ejemplo, entonces Matlab me va a definir una función de transferencia correspondiente, y yo puedo de este obtener su diagrama de Bode. Voy a analizar exclusivamente su magnitud, y entonces puedo validar que en efecto, en su banda de paso voy a tener ganancia unitaria, que en decibeles, que es como tiene la gráfica de magnitud Matlab para una función de transferencia, correspondería a 0 decibeles, ¿no? Y también voy a validar dónde quedaría el ancho de banda de este sensor. Como lo mencioné antes, el diagrama de Bode corresponde con una ganancia en banda de paso de 0 decibeles. ¿Sí? Y como en instrumentación, normalmente se asume que la frecuencia de corte se obtiene para definir el ancho de banda, basándose en la caída de 3 decibeles de la máxima ganancia, pues entonces tengo que buscar dónde cayó 3 decibeles. Si empezamos en 0, que es la máxima ganancia, pues busco dónde cayó 3 decibeles. ¿Sí? Y aquí dice que la frecuencia de corte está en 64.2 radianes sobre segundo, y por lo tanto el ancho de banda de este sensor pasa a bajas de segundo orden con los polos en el mismo lugar, pues va de 0 a 64.2 radianes sobre segundo. Entonces, ya aseguré yo que forzando dos polos iguales y que el numerador tenga este valor, yo tengo ganancia unitaria en banda de paso. También ya definí una función de transferencia que corresponde a un sensor pasa a bajas de segundo orden. Lo único que me hace falta es definir un polo que me genere el ancho de banda que yo quiero. Y el ancho de banda dice aquí que es 80 kHz. Por lo tanto, si son 80 kHz y yo quiero convertir a radianes sobre segundo, que es lo que me ofrece esta gráfica en Bode, pues tengo que convertir, ¿no? 80 por e a la 3, 80 kHz por 2 por pi me daría el valor. Yo necesito 500,650, ¿no? Radianes sobre segundo. 500,000. 502,650. Ok. No hay que perder de vista este numerito. Lo voy a guardar para futura referencia. Entonces, mi ancho de banda es este y también es igual a de 0 a que es lo mismo que 1, 2, 3, 4, 5. Radianes sobre segundo. Sí. Perfecto. Ok. Pequeño error, te veo. ¿Sí? Entonces, pues andamos muy lejos, ¿no? Porque quiero 502,000 y lo que tengo actualmente son 64.2. Entonces, si este fuera un sensor de primer orden pasa-bajas, la frecuencia de corte correspondería a el ancho de banda, ¿no? Y al polo, perdón. Entonces, yo sé que ando muy cerca porque para un sensor de primer orden corresponde porque por cada polo yo pierdo 3 decibeles justo en la frecuencia del polo y ese es el criterio para la frecuencia de corte. Pero como yo tengo dos polos en el mismo lugar, entonces, en el valor del polo yo lo que realmente tengo es menos 6 decibeles, menos 3 por cada uno y esto lo puedo validar aquí, miren. Justamente en menos 6 decibeles tengo el valor del polo que es 100. Entonces, yo tengo que subir mucho, muchísimo este, mi polo para poder obtener el ancho de banda que deseo. Entonces, pues voy a probar primero con esto, ¿no? ¿Qué tal si yo pruebo con que seguramente me va a dar algo más aproximado? Obtengo de nuevo el diagrama de Bode. Ahora, ojo, yo tengo dos formas de hacerlo aquí. Yo puedo graficar y buscar dónde está la caída de 3 decibeles. De nuevo, yo estoy asegurando que tengo una ganancia de paso de 0 decibeles y busco donde cae 3 decibeles para calcularlo. Todavía ando lejos, ando en 323.000. ¿Sí? La otra opción es, pues no grafico el diagrama de Bode y dado que es un filtro, es una función pasa-bajas, pues directamente puedo calcularlo con el comando bandwidth. recordemos que si es pasa-altas, pasa-bandas o rechaza-bandas, pues no funciona. Entonces, y vamos a verlo, ¿no? Se dan cuenta que ahorita lo calculamos en 320 y tantos mil, pues miren, 320 y tantos mil. Entonces, ya es cuestión solamente de que yo modifique aquí. Evidentemente, me tengo que ir arriba, ¿no? Voy a ponerlo en el valor, ¿sí? Sin exponentes. Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? Pues no sé, me voy a 600 mil, pues todavía no llego, 800 mil, y yo necesito que sea 500, lo voy a validar acá, 500, 2,650, entonces, pues todavía, ahí ya me pasé, entonces, me bajo un poquito, 790, sí, ahí ya me faltó, ¿cuánto requiero? 500 mil, no, me pasé, entonces, le bajo un poquito más, 80, y así me voy buscando, mira, 500, 2,650, lo puedo, 500, 2,690, lo puedo, lo puedo ajustar tanto como yo quiera, ¿no? Evidentemente, si yo lo bajo aquí a cero, pues se baja un poquito más, 266, solamente me falta el último número que ajustar, entonces aquí puedo poner, 550, y ahí ya se parece, mucho, mucho más, 262, 265, ese, ese me parece, suficientemente, hasta acá, entonces, yo ya tengo una función de transferencia, si se dan cuenta, que, tiene el ancho de banda, exactamente, del que tiene el sensor real, validaremos ahora, que, en efecto, el tener este ancho de banda, tiene que generar, un tiempo de estabilización, de 5 microsegundos, o muy parecido, y eso lo vamos a hacer, ahora con el comando, step, ¿sí? Entonces, es introducir un escalón unitario, en este caso sería, un amper, ¿sí? a nuestro sensor, evidentemente, la gráfica que ahora, nos va a ofrecer, es de, de tiempo, ¿sí? La anterior, que es diagrama de Bode, es frecuencia, con ganancia en decibeles, y la de tiempo, es amplitud, de la señal de salida, respecto al tiempo, en segundos, si se dan cuenta, que una, una vez que nosotros, definimos, el ancho de banda, y los polos de nuestro sensor, también cumplimos, el tiempo de estabilización, y podemos bailarlo aquí, miren, en 5 segundos, en 5 microsegundos, que era lo que teníamos, acá, 5 microsegundos, es decir, donde andamos, por 10 a la menos 5, pues yo tengo, casi el 90%, ¿no? de, mi valor, en estado estable, quiere decir, que este valor, corresponde, con el valor, que nosotros queremos, miren, 5 microsegundos, entonces, yo, de hecho, yo no podría, modificar, el tiempo de estabilización, de mi sensor, independientemente, del ancho de banda, del sensor, porque, los polos, definen el ancho de banda, y los polos, también definen, el tiempo de estabilización, por lo tanto, o defino uno, o defino otro, si tu, si la hoja de especificaciones, de tu sensor, solamente te ofrece uno, eso es suficiente, si, entonces, en ambos casos, tu puedes obtener, una función de transferencia, que cumpla, uno, o el otro, si, en este caso, pues nos dieron, los dos valores, y nosotros comprobamos, que en efecto, pues cumple los dos, ahora, pues, lo que hace falta, es, saber, sensor, cuáles son los valores, no, yo tengo, p, vale, set, 762, 2590, y sé, cuál es la función de transferencia, entonces, esa me llevo yo, a Simulink, para definir mi función de transferencia, sé que arriba va a ser, el polo al cuadrado, entonces, pongo esto, al cuadrado, y, sé que abajo va a ser, uno, dos, por mi polo, y luego, lo de arriba, que lo voy a copiar, y entonces, aplico, ok, y ya capturé, dos características más, de, mi sensor, directamente, de la hoja de especificaciones, validemos, ¿no? Yo tengo la sensibilidad, vamos a hacer un check, con letra roja, y le vamos a poner, solamente, para saber que ya, que ya modelamos, validamos la sensibilidad, por medio de una ganancia, validamos el offset, y el bias, por medio de un, de una sumatoria, de una constante, la no linealidad, todavía no la hemos abordado, y vamos a analizarlo, un poquito más adelante, el rango, por supuesto que sí, para ese rango de entrada, no puede, aceptar valores, que salgan de ese rango, mi función de transferencia, tanto el tiempo de estabilización, como el ancho de banda, ya lo validé, por completo, entonces, eso está, lo único, que nos hace falta, es incluir ruido, y ver, si nosotros definimos, dejamos que el sensor, sea lineal o no lineal, la no lineal, ya es muy pequeña, pero solamente para, en caso de que ustedes, tengan en ejemplo, de un sensor, que sea muy no lineal, entonces, si lo van a tener, que tomar en cuenta, y como hacerlo, pues es muy importante, entonces, vamos a agregarle ruido, a esto, la forma en la que se agrega ruido, es, depende, fíjense que aquí, el ruido, es un ruido, que está medido, en milivolts, por lo tanto, este ruido, se tiene que sumar, a la salida del sensor, es decir, en el voltaje, yo no lo puedo sumar, a la entrada, ¿por qué? porque si lo sumo, a la entrada, entonces, lo que estoy haciendo, es que ese ruido, su magnitud, tiene que pasar, por la función de transferencia, la ganancia del sensor, sumarle el offset, y entonces, ya, va a tener, características diferentes, como nuestro ruido, nos lo dieron, en milivolts, eso significa, que se midió, a la salida del sensor, si, no internamente, ni en ninguno, de los bloques de entrada, por lo tanto, pues lo que yo tengo que hacer, es, incluir otra señal, sumarla, directamente, a la salida, de mi sensor, y aquí, voy a incluir un bloque, un bloque, que me permita modelar ruido, entonces, si nos vamos nosotros, ¿cuál será bueno, utilizar, en continuo, en fuentes, fuentes de ruido, que tal, banda, band limited, white noise, ruido blanco, limitado, en banda, esta puede funcionar, vamos a utilizar esta, tenemos que acondicionar, un poquito, su ganancia, definitivamente, porque nosotros, tenemos que forzar, a que la ganancia, se esté, en 21 milivolts, pico pico, si, y con un ancho de banda, de 2 kilohertz, entonces, nosotros, tenemos, la forma, de modificarlo, dando doble clic, al bloque, al bloque, de nuestro ruido blanco, pues introducir, aquí dice, que la potencia, del ruido, anda en punto, en punto 1 watts, quiero pensar, que esa es la unidad, que manejan, y el periodo, de muestreo, está en punto 1, entonces, veamos, si yo lo dejo aquí, me gustaría analizar, que significa, el hecho de tener eso, para yo poder analizarlo, esas características, en el ruido, entonces, voy a poner, un scope, a la salida, de este ruido, y voy a ver, que efecto, tiene el variar, las características, si yo simulo, va a tardar, un ratito, porque tiene que compilar, primero, y luego, ya me va a ofrecer, que características, va a tener, la señal de salida, de este bloque, respecto a los parámetros, que ya tiene, predefinidos, de entrada, y ya que, simulink, quiera, vamos, simulink, simulink, el clásico, sonido de satisfacción, yo puedo ver, qué características, se dan cuenta, la frecuencia, si está afectada, por, el periodo, que se definió, miren, totalmente discreto, pero variante, ahora, qué tal la amplitud, la amplitud, va desde menos, pues prácticamente, desde menos, 3 a 3, si yo le bajo, la potencia, imaginemos, una década, y le bajo, el periodo muestreo, aplico, y vuelvo a simular, pues debo, debo enetar, dos efectos, no, primero, que el ancho, de banda, del ruido, creció, si, y, que le pasó, a la magnitud promedio, se modificó, también, quiere decir, que esos dos parámetros, yo los puedo, sintonizar, para, para obtener, las dos características, del ruido, que quiero, simular, disminuyo, una década más, y veo, que la magnitud, disminuye, y el ancho de banda, se mantuvo, porque no modifique, el periodo de muestreo, entonces, imaginemos, estas ecuaciones, ustedes las pueden hacer, sin ningún problema, a prueba y error, si, o, utilizando las fórmulas, que relacionan, el ancho de banda, con la potencia del ruido, para un ruido blanco, si, y el periodo de muestreo, no, yo eso, no lo voy a hacer aquí, lo que si voy a hacer es, si yo quisiera, por ejemplo, adecuar, la magnitud, yo sé que la magnitud, va de menos uno a uno, pero yo quiero que vaya, de acuerdo a las características, que tomé, del, del, del data sheet, de, de, voltaje pico a pico, es más o menos, 10, 10, de menos 10, a 10 mililitros, 10 milivolts, entonces, si esto va, de menos uno a uno, yo quiero que vaya, de menos 10, a 10 milivolts, pues por cuanto, tengo que dividirlo, 10 milivolts, y lo vamos a hacer acá, para que quede muy claro, 10 milivolts, sería 10 por e, a la menos tres, es decir, punto cero uno, si, entonces, esta es el valor, por lo cual, tengo que multiplicar yo, la señal, a la salida, y lo voy a hacer aquí, entonces, agarro, otra ganancia, la incluye aquí, y entonces, aquí pongo, 10 milivolts, que sería, punto cero uno, entonces, cuando yo vuelvo a simular, esta magnitud, ya se va a quedar, dentro del rango, que yo quiero, que sería, 10 milivolts, ya que simule, le voy a dar, el botón de autoscale, creo que lo va a hacer automáticamente, y entonces, ya si me va a quedar, dentro del rango, de los 10 milivolts, es decir, de menos, 10 milivolts, a 10 milivolts, que sería, más o menos, 20 milivolts, pico a pico, y el ancho de banda, lo voy a, lo voy a ajustar, dependiendo de, la máxima, el periodo de muestreo, que yo, que yo defina, si yo quiero, un ancho de banda, máximo de, 2 kilohertz, entonces, el periodo de muestreo, lo voy a calcular, como 1, entre, 2 kilohertz, y me va a dar, 5 por e a la menos 4, entonces, mi periodo de muestreo, lo pongo como, 5 por e a la menos 4, espero que me acepte, el valor, en exponenciales, si, no tengo problemas, y, vuelvo a simular, ya tengo, entonces, el ruido, donde lo quiero, con el ancho de banda, que se requiere, y también, con la magnitud, que se requiere, se dieron cuenta, que, al modificar, si, al modificar, la frecuencia de muestreo, debido a que, yo lo que fijé, fue la potencia, del ruido, pues la magnitud, se modificó, también, entonces, una vez que hago eso, yo asumo que voy, de menos punto 0, 4, a punto 4, cuando quiero ir, de punto 0, 1, de menos punto 0, a punto 0, a punto 0, a punto 0, y pues, vuelvo a modificar, mi, mi ganancia, la divido entre 4, simplemente, y entonces, mi nueva magnitud, ya va a quedar, de, menos punto 0, 1, es decir, 10 milivolts, a 10 milivolts, que generarían, el voltaje, pico a pico, que está especificado, en, mi, hoja de especificaciones, ok, hasta aquí, terminamos, con, el ruido, una vez que ya, valide que mi ruido, se comporta, como yo quiero, entonces, lo sumo, y, abremos de lado, todas las características, a excepción, de la no linealidad, si, perfecto, finalmente, finalmente, imaginemos, que ustedes saben, que, eh, nuestro sensor, pues no es lineal, no, esta, la linealidad, la estamos definiendo, desde aquí, desde que tenemos, una función de transferencia, que para obtener, una función de transferencia, asumimos que el sistema, es entrada, salida, lineal, entonces, eh, y, y acá solamente tenemos, adición de ruido, y un offset, y la ganancia, que no le quita nada, de linealidad, por lo tanto, si nosotros, quisiéramos, convertir, la salida, este sensor, a lineal, lo que tendríamos, que hacer es, incluir otro bloque, aquí, después de la ganancia, y este bloque, aquí, yo lo puedo definir, de muchas formas, puedo tener, una función, polinomial, que es como normalmente, se, se, se captura, el comportamiento, no lineal, de algo, o puedo tener, una simple función, imaginemos, que para ese rango, yo me doy cuenta, que el sistema, es una cuadrática, entonces, eh, buscaré yo, como implementar, funciones, no lineales, no, que bloque, me podría ayudar, math operations, esta puede ser buena, entonces, función, función, donde estás, ganancia, función, matemática, esta puede funcionar, senoidales, cuadráticas, ponderadas, concatenación, antes había una, que se llamaba, directamente, yo creo que esta, me va a funcionar, vamos a ver, si, entonces, la pongo aquí, abro, ah, fíjate, aquí tengo yo, toda una, un menú, de funciones, que yo puedo implementar, entrada, salida, la exponencial, logarítmica, 10, potencia base 10, logaritmo base 10, la magnitud al cuadrado, el cuadrado, si, si yo aplico el cuadrado, me dice que, lo que voy a, lo que va a sacar aquí, va a ser, el cuadrado de la señal, que introduzca yo acá, entonces, evidentemente, en vez, en estado estable, que es donde se mide, la linealidad, o la no linealidad, de una función de transferencia, es decir, es una característica estática, como lo definimos aquí, pues la puedo modificar, en un bloque, a la salida, ahora, este bloque, yo lo aquí, lo asumí cuadrático, ¿por qué? por dar un ejemplo, pero ustedes pueden, la mejor manera, de obtener, cuál es la función, no lineal, que relaciona, la entrada, la salida de mi sensor, con la que debería de ser, entrada, la mejor manera, de hacer eso, es experimentando, con el sensor, si ustedes tienen, alguna curva característica, entrada, salida, el sensor, esa curva característica, la pueden introducir, a MATLAB, o a Excel, para que les obtenga, un polinomio, un polinomio, que les diga, cuál es el que más se parece, ese polinomio, puede ser de cualquier orden, eso es un, fitting polinomial, que se llama, entonces, luego que obtiene, ese polinomio, lo introducen aquí, yo por simplicidad, estoy asumiendo, que la relación, es cuadrática, pero puede haber elegido, la que sea, otra forma, de implementar, ya sea, esta función cuadrática, o cualquier polinomio, puede ser, con un user defined function, y, esa las puedo agarrar de aquí, una función de MATLAB, yo agarro una función, de MATLAB, esta también la, es muy utilizada, para definir, funciones más complejas, en las cuales, no quieras tú utilizar, tanto bloque, y realmente no tenga, ninguna utilidad, el definir, tanto bloque, para representar, un comportamiento, de un modelo, entonces, pues dices tú, es como meter MATLAB, dentro de Simulink, entonces, aquí tengo una entrada, y tengo una salida, y aquí yo puedo definir, mi relación cuadrática, o polinomial, o no lineal, incluso el offset, todo lo puedo definir aquí, si yo quiero definir, una relación cuadrática, pues entonces, aquí solamente le pongo, el cuadrado, y Sam se acabó, si yo quiero definir, una cúbica, si quiero definir, una tangente hiperbólica, cualquier función, que se aproxime, o cualquier polinomio, yo puedo poner, no, saben que esto es, 5 por U al cubo, si, más 2 por U al cuadrado, si, más 2 por U, más 1, y ese polinomio, es el que más se parece, a la relación, entrada, salida de mi sensor, pues entonces, solamente lo guardo, si, lo guardo aquí, me va a pedir guardar el proyecto, no lo voy a hacer ahorita, y entonces, ya tengo yo una relación, un sensor no lineal, lo único que hice, fue modificar, este va a tener, las mismas características, el ancho de banda, se va más o menos, a comportar, como yo lo requiero, en este caso, no necesito modificarlo, porque el sensor, es bastante lineal, entonces el ancho de banda, se debería de, mantener, para un sensor no lineal, normalmente no es así, tienes que hacer un reajuste, pero eso, no lo vamos a ver aquí, porque se sale de, el objetivo de, de este, de este video, no, video tutorial, o no sé como llamarlo, si, una vez que ya incluí, todas estas características, evidentemente, yo puedo introducir, señales aquí, por ejemplo, si yo introduzco, solamente para validar, no el comportamiento, si yo introduzco, 4, amperes, entonces, por lógica, me tendría que dar, voy a quitar esto de aquí, para poder intuir, de manera mucho más sencilla, y lo voy a dejar lineal, es decir, entrada, salida, ok, para no guardar, como yo estoy definiendo, entrada, salida, solamente en una ganancia unitaria, lo voy a quitar, solamente para validar, pero ustedes también, deberían de validar, si es que, consideran que sus sensores, no lineal, ok, yo puedo introducir pruebas, no, solamente para, validar, como mencioné antes, que, pues todo lo que hice, está bien, de acuerdo a nuestra, a nuestro, a nuestras características, si yo introduzco, 4 amperes de entrada, a mi sensor, están dentro del rango, y entonces, lo que va a hacer, es multiplicar, 4 por .185, y sumarle 2.5 de offset, más ruido, si, que va a andar, en el ruido, en el voltaje, de pico pico, de 20 milivolts, si, entonces, y si yo introduzco, menos 4, entonces sería, menos 4 por .185, más 2.5, y lo voy a calcular, no, donde debería estabilizarse, esto, pues, debería estabilizarse, ahorita 4 por .185, más 2.5, 3.24 volts, me tiene que dar la salida, y voy a validar, que en efecto, así sea, no, sin, sin, es como, y veo, donde se estabiliza, mi sensor, tengo que tener, cierto, cierto transitorio, y el transitorio, debería de corresponder, al tiempo de estabilización, que calculamos anteriormente, no, es decir, tiene que estabilizarse, rapidísimo, y si lo podemos ver aquí, mira, rapidísimo, entonces, donde dijimos, que tenía que estabilizarse, esto, según nuestros cálculos, en, 3.24, 3.24, con, más menos 10 milivolts, de ruido, no, entonces, creo que esto valida, que en efecto, tenemos esta señal, aquí, lo único, que habría que, que, que corregir, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, graficar el ruido, no, está centrado en cero, perfecto, entonces, yo, yo, ya tengo, un comportamiento, similar, no, al que, aspiraría a tener, con, con el sensor real, por lo tanto, yo, creo que este, ya, corresponde a, a, muchas de las características, del sensor real, entonces, creo que ahí, terminaremos, estamos hablando, de un sensor analógico, en el caso, de un sensor digital, que cambiaría, yo tendría, una función de transferencia, que no fuera continua, pero que capturara, también, a mi sensor digital, y entonces, tendría, a lo mejor, una entrada analógica, si es que depende, de, de alguna señal de entrada analógica, y, la salida de mi sensor, entonces, sería totalmente discreta, no, tal como maneja, simulín, las señales discretas, que otra cosa, ah, si falta algo importante, que decir, si yo quito, la entrada, que solamente, fue para fines de, se lo puedo dejar, pues entonces, ya tengo, un modelo, de mi sensor, si, ese modelo, de mi sensor, está ya encapsulado, en mi sensor de corriente, para fines, de, del problema, que yo definí, pues eso es más, que suficiente, no, incluso, alcancé, a, a incluir, la linealidad, o la no linealidad, de alguna forma, no, es decir, yo tengo que hacer, un estudio, un experimento, u, obtener datos, desde internet, o desde otro proyecto, que me diga, ah mira, para este datos de entradas, este es el, los datos de salida, y entonces, poder nosotros, con esa información, obtener, hacer un, un ajuste polinomial, no, del comportamiento, del, del sensor, también, incluimos, la parte del ruido, y como ajustar, los parámetros, del bloque, de, ruido blanco, de Simulink, para que correspondiera, con los que están descritos, en la hoja de especificaciones, y entonces, esto, yo creo que permite, encapsular, un proceso, para simular, u obtener modelos, de sensores lineales, y discretos, aquí, faltaría solamente, extender un poquito, hacia, que pasaría, si yo tuviera, por ejemplo, otro tipo de sensores, no, se me ocurre una cámara, la cámara, es uno de los sensores, más versátiles, del mundo, por lo tanto, para muchos proyectos, de instrumentación, y control, puede ser, que sea importante, utilizarlo, yo también, los puedo incluir, en este esquema, de, de modelado, del sensor, la, como se modelaría, una cámara, mi versión, mi versión, de MATLAB, y Simulink, incluye, el, el toolbox, de adquisición, de imágenes, y también, el toolbox, de, donde estás, Computer Vision, entonces, el de adquisición, de imágenes, evidentemente, me va a permitir, incluir un bloque, que me permite, adquirir, las imágenes, normalmente, esto, se hace, por medio, de la cámara, de la computadora, no, entonces, si se dan cuenta, ya identifico, que yo tengo, una webcam, con ciertas características, de resolución, y entonces, me dice, este bloque, te va a permitir, tomar, capturas, ya sea de video, o de, o de, o de imágenes, que, de los dispositivos, de, de las cámaras, que estén, que se puedan identificar, en tu computadora, pero puede ser, que tú no, requieras, por ejemplo, para fines de simulación, o de pruebas, tomar el video, desde la cámara, de tu computadora, puede ser, que tú, requieras, tomar en campo, ciertos videos de prueba, y entonces, pos procesarlos, y diseñar la instrumentación, o el control, o lo que requieras hacer, fuera de línea, no, no en el experimento, en tiempo real, entonces, buscaremos otro bloque, que me permita, no, capturar, desde la cámara de video, sino, capturar, desde, computer, desde un archivo, que yo tenga grabado, no, entonces, si yo le pongo aquí, en sources, pues entonces, ya puedo, cargar, desde un archivo multimedia, desde un archivo de imagen, desde una imagen, desde el espacio de trabajo, de MATLAB, leer un archivo binario, o video, desde el espacio de trabajo, el que yo requeriría, sería este, entonces, yo jalo, este bloque, y ya tengo dos formas, de, de capturar, imágenes, no, que yo pueda, a futuro, procesar, evidentemente, el modelo, de un sensor analógico, digital, es mucho más complejo, de modelar, o sea, más complejo, de obtener el modelo, que el de una cámara, porque la cámara, a pesar de que, su naturaleza, sea más compleja, pues ya hay drivers, y bloques, predefinidos, para capturar, esas, esas imágenes, entonces, imaginemos, que yo lo quiero capturar, de la webcam, pero, o también puedo, desde el, desde el archivo de video, entonces, yo tendría que darle, doble clic, para especificar, que video quiero, yo descargue, un video de prueba, solamente ubico, donde se encuentre, ese video de prueba, se actualiza, la dirección, del video, que voy a cargar, y ese video, ya está cargado, aquí, yo ya puedo visualizarlo, para visualizarlo, lo que tengo que hacer, es buscar, ahora ya no, surses, sino syncs, donde va a terminar, esa información, que yo estoy cargando, y entonces, aquí digo, ah, pues puedo mandarlo, a un archivo multimedia, imaginemos, que yo grabo, desde la cámara, de mi computadora, y lo quiero guardar, a un archivo multimedia, entonces, este bloque, o, puedo poner un video viewer, no, este video viewer, lo que me permitirá, es desplegar aquí, que es lo que se está generando, el video, entonces, voy a hacerlo, directamente, aquí, si yo compilo esto, entonces, como ya precargue, yo mi archivo, pues lo que me va a desplegar, es la interfaz gráfica, del bloque, del viewer, para que yo pueda ver, el video, o no, entonces, podemos ver, que el video, se reproduce, no, el video, se reprodujo, bastante rápido, a pesar de que aquí dice, que simuló 10 segundos, porque el tiempo de simulación, que yo definí, es de 10 segundos, pero realmente, no tardó mucho menos, eso se puede mejorar, por ejemplo, si yo evito, que quite, del video, para mejorar el desempeño, es decir, para ser más rápido, si yo lo quito, y entonces, lo vuelvo a correr, pues esto, se va a parecer, mucho más, al tiempo real, se dieron cuenta, que tardo mucho más, el video, si, ahora, aquí, yo estoy reproduciendo, solamente 10 segundos, del video, porque yo tengo, tiempo de simulación, en 10, vamos a ver, que tal, si reproduzco, yo 30 segundos, y vuelvo a compilar, ahora, con 30 segundos, pues entonces, el video ahora, tarda el triple, de lo que tardaba antes, y podemos, ver, cómo se comporta, este es el video, del planeta tierra, creo que he visto, desde una estación espacial, entonces, ya, si yo quisiera, por ejemplo, identificar bordes, hacer derivadas, segmentar por color, segmentación morfológica, binarizar, hacer blurring, detectar filos, detectar esquinas, figuras geométricas, calibrar, pasar esto estéreo, obtener distancias, lo que sea, que tú quieras obtener, procesar para obtener, textura, no sé, formas, lo que sea, detectar rostro, detectar un brazo, coches, lo que sea, lo tienes que hacer, justo aquí en medio, aquí tienes que tú, ya sea, procesar, codificar a mano, con, todas las funcionalidades, que te da, tanto el Computer Vision, Vision Toolbox, y el, el Toolbox de adquisición, de imágenes, o cualquiera, que tenga que ver con, se dan cuenta, aquí tenemos muchos bloques, de análisis, de conversión, de filtrado, de transformación geométrica, operaciones morfológicas, estadísticas, transformación, etcétera, 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 incluso la transformada, de Fourier, rápida de Fourier, toda esa acondicionamiento, que en el caso del sensor, analógico, lo haríamos, a la salida del sensor, es decir, de aquí en adelante, yo tendría que diseñar, el acondicionamiento, pues en el caso de una imagen, yo lo tengo que diseñar, justo aquí, en medio, y entonces, ya desplegar, el resultado, de mi acondicionamiento, de imágenes, de mi procesamiento, de imágenes, o, al mismo tiempo, puedo desplegar, la imagen original, para fines de comparación, entonces, pues, creo que sería todo, solamente para poner un ejemplo, evidentemente, voy a tratar, hacer para arriba, mi cámara, que tal si ahora, yo quiero desplegar el video, o capturarlo, desde, mi webcam, no me lo permite hacer, a menos que, tenga conectado también, el de multimedia, es muy celoso, resultó este de multimedia, entonces, ahora, ya no debería haber problema, si yo compilo, aquí hay un motor, y la salida, no está conectada, el, dispositivo, dispositivo, de adquisición de imágenes, no está, accesible, ok, probablemente si, tienes razón, como estoy utilizando, un programa, para, adquirir las imágenes, y para grabar este video, pues, está accediendo, ese mismo programa, a la cámara, de mi computadora, como no tengo otro dispositivo, pues ese dispositivo, se encuentra ocupado, y el programa, que está grabando este video, como ya acaparó la cámara, pues no permite, que Simulink, también la use, entonces, pues, creo que nos vamos a quedar, con las ganas, de ver, qué es lo que estaba, qué es lo que estaba, desplegar, básicamente, lo que está capturando, la imagen de, la cámara, de la computadora, pero, si ustedes quieren replicar, este ejercicio, es lo único, que tienen que hacer, conectar la salida, de, el objeto, que define, la, el dispositivo, de captura de imágenes, con el viewer, para poder desplegar, así como vimos, el video, que yo guardé, así voy a poder ver, lo que se esté, capturando, por medio de la cámara, o cualquier dispositivo, que detecte su computadora, entonces, también, en este caso, el acondicionamiento, el procesamiento digital, de imágenes, tendría que regresarse, aquí en medio, y, pues, al final, tener una conclusión, que esa es la diferencia, entre, procesamiento digital, de imágenes, y computer vision, ¿no? En procesamiento digital, de imágenes, no, no necesitamos concluir nada, pero en computer vision, sí, entonces, pues, yo creo que eso cubre, casi todos los sensores, o una gran mayoría, de sensores, que en muchos, de los proyectos, que yo he evaluado, en, en los cursos, de, control automático, y de, instrumentación electrónica, se han, se han utilizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería todo, espero que el video, les sea de utilidad, tanto a los alumnos, de mis cursos, como a cualquier persona, que pueda utilizar, esta información, nos vemos, y hasta la próxima, bye, bye.